¡Buenas, buenas! ¡Ya llegó! ¡Sumo que háblase recién! Nos vamos a invitar a todos a bailar el perro derecho y si no saben cómo se hacen pongan mucha atención, damitas preciosas esto es un tutorial de cómo bailar el perro derecho bien facilito, mira nada más la mujer agachadita y moviendo la colita así de fácil la mujer agachadita y moviendo la colita a ver mi compadrecito a ver mi compadrecito la mujer agachadita y moviendo la colita efectivamente a ver mi compadrecito venga para acá si puso atención díganos usted cómo se baila el perro derecho si está mal repetimos la mujer agachadita y moviendo la colita ¡Ay perro! a ver mi compadrecito venga mi compadrecito yo sé que usted sí puedo con el perro derecho repitamos por favor ¿cómo se baila el perro derecho? la mujer agachadita y moviendo la colita la mujer agachadita y moviendo la colita eso a la vuelta de tres nos vamos bailando ¿qué dice? ¿qué dice? un, dos, dos, tres un, dos, dos, tres ¡Suscríbete al canal!